Rodolfo Dorantes, tú estás en la zona donde ocurrió este pleito que acabó en tragedia. Adelante. Gracias, efectivamente, Yuri. Lamentable lo que acabamos de ver hace unos minutos. Y precisamente nos encontramos en este lugar donde este jueves, precisamente alrededor del mediodía, pues se registró este incidente donde aparentemente cinco personas en estado de debilidad intervinieron. Sin embargo, la ira de uno de ellos ocasionó que arrancara su camioneta y pasara por encima de dos jóvenes que permanecían en el piso golpeándose. Parte del percance quedó registrado y subido en dos videos a una de las plataformas de redes sociales. Los hechos ocurrieron aquí, en la avenida Cuauhtémoc. Del percance a los vecinos de este lugar, sin embargo, por miedo a represalias, ninguno accedió. Pero detrás de cámaras nos dijeron que luego de que el conductor de la camioneta negra pasó por encima de los dos jóvenes, la ambulancia tardó casi 40 minutos en llegar para liberar a uno de ellos. Así que las autoridades tienen mucho que investigar sobre este caso, Yuri. Pues vamos a estar muy pendientes de lo que arrojen las investigaciones. Rodolfo, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.